Pero me olvidé de muchos factores importantes, mi salud mental y física. Entonces, esa fue la primera razón por la que vine. Y pues vine aquí, me gustó. Hay personas que me han dicho, y quiero aclararlo, me han dicho, o son bien crueles para comentar a veces, pero recordemos que a veces de la abundancia del corazón anda la voz. Eso, así. Entonces, lastimosamente nosotros no podemos obligar a alguien a que tenga un buen concepto o un mal concepto. Sí, cada quien, gracias a Dios, somos libres de expresarnos como mejor nos parece, pero sí nos olvidemos que el respeto está en el momento. O sea, nosotros podemos dar nuestra humilde opinión sin ofender. Porque sí, a veces sí, yo he visto, y no solo a mí, a todas las personas de acá, pero yo les digo a todas esas personas que se traten de ser felices, se sienten bonitos, fíjense, uno se libra de enfermedades. Por ejemplo, esta semana yo estuve bien enferma y aún no se encuentro para sentir los días. Yo mismo, así. no andan haciendo nada indebido. Entonces, cada quien trabaja lo que le guste. Sí, sí. Y hay que respetar eso. Entonces, respeto a los que se ganan la vida acá, porque cuesta. Ustedes saben, es fácil ganarse la vida aquí. Y pues los que no ganamos la vida de otra forma, igual, verdad, nos cuesta. Pero igual, tratemos de ser felices todos, siempre seamos empáticos con los demás. Si a mí no me gusta algo del otro, ¿qué? Lo ignoro, pues. Sí, pues sí. Pero sí, a veces no se imaginan el grado de impacto que pueden tener en la mente de algunas personas que no están maduramente capacitadas para procesar tantas críticas destructivas. Pues dice el Salvador Mende, debería de ser la portada de mi canal, dice el Salvador Mende. Y dice Andrés, qué bien hablar. Gracias, Andrés. Pues ahí nuestros padres, abuelos, es la crianza que nos dieron. Y aparte de eso, con las experiencias, cada experiencia es ganada, ¿no? Y de ahí siempre tenemos que agarrar lo bueno, desecharlo malo. Entonces, así es como nosotros ahora pensamos de manera diferente. Dice Alicia, me encanta cómo se expresa, muy linda, dice. Gracias, Alicia, un placer. Y para todas las personas que a veces dicen, hay que creer a mí. No, lo que pasa es que estoy seria o a veces, miren, yo me ven bailando y a veces yo pensando, híjole, no hice la tarea, híjole, se me olvidó algo, no entre la ropa, va a llover, no sé, pues. ¿Ustedes dónde es? Yo soy de acá de San Salvador. Sí, y acá de San San Diego. Sí, porque si vienen de otro lado, están bien. ¿De qué parte de San Salvador? Busqueta 5. No, nosotros acá vamos por San Antonio, ¿no? Ah, San Francisco, sí. Sí, la verdad es que yo a veces veo, cuando tengo tiempo veo algunos canales y pues, me gusta lo que hacen porque al final ustedes pasan la frontera, ¿verdad? Y le muestran a los hermanos de otras nacionalidades lo que nos gusta acá. El parque, alguna gente entiendo que lo tenga de menos por los incidentes que han pasado anteriormente, pero es momento de cambiar esto, de darle otra vista al parque, pues. Porque acá no solamente hay problemas, el sabio ve el mal y se pasa. Si usted viene enfocado, aquí he bajado de peso, como lo puede, he bajado bastante de peso, funciona. Y me dicen, ay, veía unos comentarios que decían, este, uy, que por qué baila ahí. Y yo respeto a todos, cada quien va donde le da la gana, ¿verdad? Sí. Entonces, hay personas que prefieren ir a discotecas y está bien, pero yo no soy de ese ambiente. Para comenzar, yo también puedo arreglar mucho, menos que sea estudiando, ni no, no, no. Pero, de lo contrario, a mí no me gusta el ambiente de discoteca, yo no veo, tampoco fumo, no me gusta las drogas, no las he probado nunca, entonces, por eso yo prefiero el ambiente del parque, porque siento que acá no voy a ver nada de eso. Saludos a la familia Rubio, hasta Corinto Morazán. Saludito para la familia Rubio. Dice un amiguito aquí, dice, se llama Jesús, hola, buenas noches desde Uruguay. Un saludo para esa hermosa mujer, bendiciones, dice. Gracias, hasta Uruguay, un fuerte abrazo. Me enamoré de esta mujer, dice Francisco Fernández. Ah, pues muchas gracias, ahí se hace lo que se puede. Sí. No, va, que usted ha visto todos los videos que suben las personas, bueno, en algunos canales, va. Sí, en algunos canales yo los he visto, como les digo, cuando tengo tiempo, o a veces mi familia me los envía, me envían los links, míralos. Entonces, cuando tengo el tiempo, lo veo, ¿verdad? Y lo importante es que mi familia me apoya, porque yo acá no me conformo, no con mi familia. Entonces. Dice Super Nerón, estuve en diciembre el mes pasado por ahí varias veces y no me encontré a ese hermoso. Mira, yo tengo un mes y medio de haber venido, no tengo mucho. O sea, venía esporádicamente, pero solo a observar. No me había animado todavía a bailar, por varias razones, ¿verdad? Y aparte que estaba lesionada todavía, porque tuve un fuerte accidente en motocicleta. Permitime, te voy a leer un comentario y quiero que tú respondas esta parte, porque nosotros como canal, a veces podemos leer las cosas y a veces no. Este comentario, si tú no estuvieras, yo lo leo. Así te lo leo, pero te lo voy a decir para que tú le respondas a esa persona. Claro que sí, como yo. Pedimos a gritos, dicen los fanáticos, que la princesa Bandecita sea la pareja de Aníbal, del rey del talón, Don Aníbal. ¿Qué tú le puedes responder allí a Rafael? Primero le preguntaría el contexto de la pregunta, porque no está bien redactado. ¿Pareja de qué? Hay que especificar. Sí, ahí te está preguntando a qué clase de pareja, de baile o a qué te refieres. Así es, hay que especificar para poder dar una respuesta concreta, como la que quisiera que tú quieras. Dice Santo Rubio que se suscriba al canal de Los Divertidos Salvadoreños. Ya está suscrito. Dice Zombie Ninja, ella está bien está linda. Yo y mi esposa, dice Salvador Méndez, la admiramos mucho a Vanessa. Dice por la forma, dice, por su forma de expresarse mucho, por su forma de pensar. Gracias, gracias. Recordemos que, lastimosamente, es lo que yo le decía a otra youtuber, que ni el oro se salva de las críticas. Ni el oro se salva. Todos estamos expuestos. Hay personas que dicen, ay, ya va por hacerse famosa. Y no, simplemente venimos a bailar. ¿Cuál es la diferencia? Que como acá están ustedes, que dan su servicio para que todo el mundo lo vea, por eso es que nos conocen. Porque realmente nosotros... Sí, porque usted viene más que todo por el ejercicio, viene por su salud. Déjame decirte, amiga, de que si no fuera con ustedes, los bailarines, nosotros no pudiéramos llevar un contenido a ellos, que están detrás de una pantalla, de una cámara. Así es, esto es recíproco. Sí. Es recíproco y pues qué bueno, porque yo siento que es un contenido sano. Porque para el menos el canal de ustedes, yo no he visto polémicas así. No, no grabamos eso nosotros. Exacto, ¿por qué? Porque le damos una mala imagen al padre. Dice Rafael, mira, yo no sé qué ondas hay. Entonces Saúl dice, pregúntale a Vanesita, me metí de chute yo a leer, me disculpe. Pregúntale a Vanesa, dice, ¿qué es el dolo? Yo no sé. ¿El dolo? Pues yo lo interpreto como una mala intención. Oiga lo que dice Alicia, yo le patrocino un día con Vanesa el día que ella pueda. Gracias Alicia, pues con mucho gusto. Y pues te paso, para eso también voy a poner mi granito de arena y poder apoyar. Créanme que en el parque yo he notado la necesidad de mucha gente. Yo no hablo de gente que quiere vivir de manutención. Hablo de gente que ya no está capacitada para trabajar. Eso es verdad. A veces criticamos mucho, pero ayudamos un poco. Y eso es bien duro. Porque si ustedes vean la necesidad de que ella sea en el parque, entonces hay que poner nuestro granito de arena. Yo con mucho gusto lo ponemos. ¿Te acuerdas Naomi? Sí. Sí, si ustedes gustan y pues lo coordinamos. Ok. Ahí usted sabe de que soy una de las personas que admiro mucho. Yo siempre se lo digo, yo no soy bailarina. No, ni yo. O sea. Yo soy amante del país. No, no sé. Yo soy muy alejada de los problemas. Pero las dos son excelentes vaineristas. Muchísimas gracias. Yo soy una youtuber que también al igual que tú trabajas con diferentes formas de trabajo. Lo mío es vender cosas, hacer una cosa y otra. Pero es así como yo me gano la vida, Vanessa, al igual que todas las personas. Hay muchas personas con necesidad en este parque. Así es. Y eso es, tenemos que apartar todos los negativos y enfocarnos en un solo. En las cosas positivas. Porque imagínense ustedes, vaya, yo supongamos que hay 100 comentarios. De 100 comentarios, eso les ayuda a ustedes. Entonces yo recibo a bien los negativos, los positivos y la falta de respeto. Porque hay personas que tuvieron una educación que no me gustaría saber cuál fue porque tiene una falta de respeto. Pero bueno, entonces yo bendigo a esa gente. Y pues oro por ellos, me pongo el nombre, lo anoto y le digo, Señor, ayúdale en el corazón de tal persona que no sé por lo que está pasando para que tenga que destinar tanto odio en contra de nosotros. Entonces no me afecta realmente. Saludos desde Houston, Vanessa, y la felicito por su humildad, dice Florecita Mejía. Gracias, Florecita. Un saludo, un fuerte abrazo a la distancia. Dice Eli, ¿sí se puede saber qué carrera está estudiando Vanessa? Claro que sí, ciencias jurídicas. Y en inglés también. ¿Cómo estás, ciencias jurídicas? ¿En qué ciclo ya estás? Este es el cuarto ciclo. El cuarto ciclo y pues ahí voy a echándole ganas. Voy a echándole ganas con lo que puedo. El problema fue que cuando generalmente estamos jóvenes, a veces, yo sé que a muchos se van a identificar conmigo, agarramos carreras solo por que no sabemos lo que queremos en la vida o para qué estamos destinados. Entonces yo llevaba otra carrera en la Universidad de Boston, pero realmente ni siquiera me forza. Esa dama sí es bella, Dios la proteja, dice el alma. Entonces yo me tuve que cambiar de carrera y por lo tanto me hicieron equivalencia de algunas materias, pero perdí mucho. Es decir, perdí bastante tiempo. Entonces básicamente estoy volviendo. Gracias. Gracias, Vanessa, dice. Congratulación, Vanessa, dice. Gracias, congratulations. Gracias. Dice una conversación, dice, mi amiguita. Cristian, está bien bella, mi amor, dice. Saludos a Vanessa. Bueno, gracias. Verdad, sí. Sí, como les digo, yo les agradezco a todos porque a través de sus comentarios, de sus vistas, creanme que los youtubers, por lo menos ellos, yo he visto que apoyan bastante acá, no solamente es para ellos, y cada comentario, cada like, cada suscripción es importante. Yo hasta hoy, que más o menos sé del medio, yo, ni idea. Yo nunca he manejado así las redes sociales, jamás. Hasta hoy, que los espero a ustedes y de ahí voy aprendiendo un poquito. Dice, Sembrando Esperanza 500, yo la quiero entrevistar en mi canal. Claro que sí, con mucho gusto. Dice El Salvador, El Salvador Mente, me gusta mucho cómo piensan las personas que más necesitan, dice, ay, permítame, que estaba ligera. En la plaza, muy lindas palabras, eres de los míos, Vanessa, sigue adelante. Gracias, gracias. Y pues sí, hay que ser autónomo, hay que ayudar al que lo necesita y de preferencia fuera de cámara, porque hay un dicho que decía mi abuelita que ya falleció, y pinta lo que hace la mano derecha que nunca lo sepa a la izquierda. Eso es bien importante. Porque lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer de corazón, sin que, ay, nos estén viendo. Ya si de repente, porque hay un montón de cámaras. Si de repente no graban en Fraganti, pues ya qué, ¿verdad? Sí, nos dice Sembrando Esperanza, gracias, Vanessa, muy humilde. Gracias. Bueno, y gracias a Alicia y al Salvador Méndez, vamos a tener la oportunidad de tenerlo un día, como dijo ahí en el canal. No es para ser lo famoso, porque yo soy de las personas que yo, la fama para mí, el concepto que yo tengo de la fama, que la fama entorpeza el corazón, el alma. Y te hace apartarte de tu humildad. Hay tantos factores por los cuales yo estoy en contra de... Muchos dicen que esto no es como una competencia. Para mí yo no lo veo como una competencia. Yo lo veo como, máximamente, para ayudar a los demás. Así es, así es lo que le mencionaba. Entonces tenemos básicamente la misma perspectiva, ¿verdad? De las cosas. Y eso es agradable, porque a veces se me han acercado personas ya solamente hablándome de cosas materiales. Yo sé que es importante el crecimiento personal, es importante, pero eso lo hacemos en nuestra vida aparte. Acá no vengo yo a lucrarme de nada. Pues por eso incluso tengo mi vida privada, porque no vengo a vender mi vida. Bendiciones dice, bella niña, aparte de educada tiene mucha belleza. Bendiciones dice Rosa Jiménez. Gracias Rosa, un fuerte abrazo. Saludito a Vanessa, dice Johnny Romero. Johnny Romero, saludos también para usted. ¿Cuántas personas están viendo esto? 326 personas. Siga adelante, nunca pierdas tu humildad. Como mujer te lo digo, es muy importante. Me siento muy alegre de poder ser parte aquí, ¿verdad? En medio de todos. Como dices tú, no todos vamos a ser moneditas de oro. Pero lo que es de mi parte, yo te doy la bienvenida, ¿verdad? Gracias. El cue de todos los bailadores, porque me encanta. Esto es así, cada día tenemos que ir enseñándole a otros, a que se metan al ambiente. Sí. A que puedan vivir, pero puedan disfrutar. Porque esta vida sí es, Vanessa. Hoy estamos, ya mañana no sabemos. Exacto, eso es lo que yo le digo. Imagínense, solo le voy a compartir un poquito. Yo he tenido dos accidentes fuertes. El último fue en motocicleta. Me aventó un vehículo en la carretera troncal del norte. Sí, fue bien difícil. Entonces, a partir de ahí, mi chip cambió un poquito, ¿verdad? Y yo dije, bueno, tantas oportunidades que sigo teniendo. Y yo vivo amargada y yo vivo así, estresada. Entonces, ahora todo tiene su tiempo. Yo me enfoco en las cosas importantes. Hay prioridades en la vida, por supuesto. Pero también me tomó un tiempo para venir a desestresarme. Porque si no... Sí, porque es importante. Así es, y ayuda mucho. Yo por eso les aconsejo a todas las personas que intenten ser así. Créanme que... Y no necesariamente bailando. O sea, ustedes pueden hacer lo que más les guste. Pueden ir a montar el caballo. Pueden ir a bicicleta, escalar una montaña, hacer deporte extremo, nadar. Yo no sé cuál sea su pasión. Pero sígala, persígala. Hágalo. Y lo va a hacer muy feliz. Sí, porque ahora en el tiempo, ¿verdad? O sea, yo te admiro porque hay chicas. O sea, por lo menos yo te hablo de mi persona. Yo no tuve, o sea, la oportunidad de estudiar. Y ahora, el día, yo digo yo, o sea, hubiera tenido la posibilidad. Quizás yo estuviera en un buen trabajo. No estaría quizás echando pupusa. Pero honradamente, uno se gana de cualquier manera. Así es, ¿no? El centavo, ¿verdad? Pero si tú tienes la visión perfecta, que vas a tener la pupusa. Sería más grande de El Salvador. Sí, así es. Entonces, es que es cuestión de actitud. Sí, así es. Es cuestión de pasión por lo que haces. Podés, tamales podés hacer. Y si los haces riquísimos, tenés una gran clientela que los podés distribuir a nivel nacional. Así es. Todo es el enfoque que nosotros le demos a las cosas que nos gustan. No necesariamente, algunos estudiamos, otros no. Pero eso nos los hace menos, al contrario. Si todos necesitamos de todos. A mí me encantan las pupusas. Si tuvieran pupuseros, no podría sentirse el gusto. No podríamos hacer el gusto. Exacto. Todos rompiremos la dieta, ¿verdad? Así que no. Todo trabaja digno siempre y cuando nosotros lo hagamos con pasión. Así es, pues, a veces te digo, es muy difícil con lo de las críticas. Dime a mí, yo he aguantado hasta que me maldigan, que me dicen. Pero, ¿sabes? Algo así tengo bien claro, que cuando alguien lo maldice o habla de uno, le está abriendo puertas grandes para salir adelante. Sí, Naomi, realmente cuando a ti te maldicen, te dicen algo malo, no están hablando generalmente de ti, están hablando de sí mismos. Así es. Ahí tú puedes ver reflejado cómo ellos se sienten por dentro. Y lastimosamente, pues, tú ibas pasando y te las cachaste sin querer. No, y aparte que en este ámbito de YouTube, como te digo, aquí va a caer de todo. Sí, así es. Gracias, Rosa Jiménez. Gracias. Entonces, por esa razón, no hay que hacer caso a las críticas constructivas, las guardamos. Sí, así es. Y mejoramos, ¿verdad? Así es. Las críticas con respeto, pues, las pensamos. Y las críticas destructivas, la bendecida. Naomi, tú eres un gran ser humano. Muy cierto. Lo que dice Vanessa, bendiciones. Exacto, dice Alicia, Vanessa. Dice Silvia. Lo que suena como Vanessa, dice Silvia. Y dice Ana, dice... Ay, señor, dijeron. Qué linda esta chica, muy educada. Ponen en lo alto a El Salvador, dice. Saludos directivos a El Salvador. Saludos a Vanessa, que bien te expresan. Me encanta lo que dice, te felicito. Además, dice, hay un gran testamento. Además, dice... Aprovechemos, hay que fomentar la lectura. Y te expresan, además, lo que dice, te felicito, que además de linda, eres una excelente persona. Gracias. Realmente nos formamos. Recordemos que cuando estamos jóvenes, no me digan que no, porque la mayoría somos rebeldes, desobedientes, malcriados. ¿Verdad? Todo tenemos de ahí. Exacto. Entonces, pero ¿qué pasa? Ahí está la dirección de nuestros padres. Por eso, eso es un papel vital. Los padres. Y si no están con los padres, pues de repente un tío, el abuelo, el primo, la madrastra, el padrastro, yo no sé quién nos está criando. Pero es importante que siempre estén ahí, formándonos en el camino. Cuando nos equivocamos, haciéndonos ver las cosas y nos caemos. Pues nos levantamos, díganme aquí, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, ¿verdad? Sí, de todo. Así es que... Este Eli, él es un hombre, Eli dice, vamos a ir a su graduación, dice, cuando sea abogada. Ay, claro que sí, vamos a ser un machacón, porque ustedes no saben las dependencias que yo me he dado. Será una excelente abogada, mis bendiciones, dice Alicia. Gracias, primero Dios, así va a ser, mientras me preste vida, pues vamos a seguir luchando por el sol. Ah, pues usted no va a ir a hacer las bodas de plata con yo y mi esposa, porque amarre con mi mamá, ¿en serio? Para entonces ya usted va a ser una abogada. Así es, nos le vamos a cobrar. ¡Eso, tan linda! Sí, miren, la verdad es que hay que ayudar siempre. Pues mi enfoque no solamente es ser abogada, es descender la barrera, ¿verdad? Sí. ¿Quién quiere un día poder ser fiscal, juez o no? No, pues sí, eso sí. No, pues sí, eso sí. Así es. Entonces, realmente hay que pasar los límites que nosotros mismos nos hacemos en nuestra mentecita. Nosotros estamos hechos para cosas grandes. Claro que sí, Luis Ramírez, lo que digo yo, pues latimosamente nosotros quizás no tenemos ese nivel, ¿verdad? Pero sí, dice de que... Es que solo es de que te lo creas, Naomi. Eso es todo. No, a mí mujeres como Vanessa son la generación para una buena educación para los hijos y hacen valer sus... ¿Qué dices? Jesús, valores, saludos desde México, sí. Gracias, saludos hasta México también. Y sí, Naomi, yo sé que sí, sí. Yo sé que tal vez son bien sentimental, así te he visto, Naomi. Sí, te parece. ¿Verdad? Ah, sí. No, no, ¿sabes qué? Soy de las personas que si a mí me dicen algo en un comentario yo les respondo porque la educación, o sea, cuando uno es youtuber, dice, ah, no le hagas caso, pero ¿sabes? Las palabras a veces duelen porque uno está haciendo su trabajo sin faltarle el respeto a nadie. Pero te doy un consejo, ¿sí? Sí, está bien. Yo entiendo lo que me dices y yo también respondo ya cuando me faltan el respeto. Entonces yo le digo, caballero, todo bien en casa y yo no hablo de su casa física donde usted va a dormir, hablo de su casa interior. Todo bien en casa, ¿le puedo ayudar en algo? ¿Qué le pasa? O sea, yo soy mujer, usted también, ¿qué está sucediendo aquí? Y cuando quiera le voy a ir a dar un fuerte abrazo y verá que se le quita esa amargura que se carga. Ya, no le contestan. Ahí murió, ya no le contestan. ¿Y para qué yo me voy a poner? Si ese es su pensamiento, de acuerdo, pero respete. Busque palabras, hay un montón de palabras en el Google, pues, busque palabras en el Google que sean menos ofensivas y pues démonos ahí un duelo. Para mí es, a mí me gusta, siempre con respeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un ejercicio para mi carrera. Ahí voy a ir litigando, voy empezando litigando con la gente. Dice, oye, oye, escucha lo que dice el supernerón. Dice, yo voy a necesitar una abogada para que me divorcie de la mexicana. No, yo con la mexicana no me divorcio. No, 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 no. Peligoso. Seguido a Miguel Sáenz. Es que Vanessa sí mira los videos de los divertidos, man. No, que nunca ha comentado así, pero sí está viendo. Sí, sí, los estoy viendo. No, y como les digo, vaya, si tienen críticas, por darles un ejemplo. Pero, ay, qué feo baila. Bueno, tal vez tiene razón bailo feo, pero yo soy feliz bailando feo. Claro, claro. Me da igual. Pero ya que alguien venga y me diga, esta hija de mi mamá no es verdad. Ajá. Calmados, calmados. Tranquilícese. ¿Qué le hace falta para que yo le pueda ayudar para que se deje de ofenderme así? Sí. Ahí sí. Pero, y los comentarios buenos, pues muchas gracias. Los acepto, los recibo y pues. Dígale que si quiere ir a comer ahorita, dice El Salvador Méndez. Si ustedes están en la posibilidad, yo con gusto y si no, pues. Este es un consejo de un psicólogo, dice José Carrillo. ¿Cuál de todos? El que está dando, lo que está diciendo. Ah, sí, miren que la verdad es que hay que ser felices. Y con esto yo no les digo que no tenemos de repente momentos en los que nos sentimos mal. No sé si hasta yo, ustedes aquí me ven riendo, pero llega un momento que yo me estreso. Por ejemplo, acabo de sacarme seis en un parcial. Y para mí eso fue doloroso, pero yo estaba enferma, estaba en cama. Toda esta semana yo estaba en cama con fiebre. Por eso no había venido. Entonces ahora también tenía fiebre, pero yo dije, bueno, si yo te sigo, le dame la cama. Voy a amanecer otra vez así. Entonces yo me levanté, miren, pregúntame si me ha dado. No, me ha dado. Aquí la sube ya. Sí, venía. 5 barra dice, está bien, monas. ¿Qué quiera es? Ah, exacto. En El Salvador, una mona es... Bonito. Ajá. Bonito. No sé. Especifíqueme, por favor. O deme el contexto de la palabra. Gracias. Sí. Ahí está. Alguien de México dice... Que nos traduzca. Disculpe, dice. Cristian, disculpe, dice. Ah, yo no sé hablar inglés. ¡Girifo! Ah, algo así. José Martín, saludos, dice. Gracias, saludos, José. José dice... Vanesa, la verdad, usted será una excelente abogada. Hay un cielo en El Salvador, belleza de paisajes. Y una hermosa dama, dice. Qué deleita, como estrella, baile. Ah, Vanesa es su nombre una reina. Ah, no la entiendo porque dice una cosa. Ok, pero muchas gracias en lo que hemos comprendido que nos narró Naomi. ¡Está bien, graciosa! Y pues, todos acá... Es bueno tomar las cosas buenas, admirar, pero no solo admirar. Tomamos en práctica nuestros propios sueños. Sí. Toquemos puertas. Hay muchas que nos van a decir, no, no te puedo ayudar, no, lo siento, no, mira esto, no, mira lo otro. Pero donde menos pensemos, se abre la puerta. Y ahí tenemos que aprovecharlo. Porque si no, olvídense. Nunca, nunca vamos a poder ser felices del todo. ¿Me entiendes? Sí, siempre hay que luchar. Y por eso Naomi, yo la invito. Si usted tiene algún sueño, aparte de hacer pupusas y todo eso. Sí, yo lo hago. Sí. ¿Sabe qué es lo que más cuesta? Al buen salvadoreño tirar el fuero a la uva. No, no. O sea, empezar en lo que... No, sí, eso ya estoy acostumbrada, Vanesa. Cuando me toca actividades así, a veces me duermo noche, me levanto temprano y así. O ponemos una pupusaría más grande. Sí, así es. Sí, la verdad es que todo es de actitud nada más. Y los momentos en los que nos sentamos tristes, es allí donde nosotros buscamos lo que nos hace felices. Por ejemplo, ¿por qué vine yo? Yo estaba con una gran depresión en mi casa. Imagínense, accidentada. Les muestro mis tatuajes. De la carretera, trojate el norte. Sí, recuerda. Entonces, yo entré en depresión. Entonces, imagínense, tenía hipertensión. Bueno, que mi mamá es hipertenso. O sea, esto es serenitario. Pero, 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 de igual forma la desarrollé porque yo misma no me cuidaba. Entonces, ¿ahora qué hago? No, yo me empiezo a sentir triste. Imagínense ahora. Yo me sentía calentura. No, yo me bañé y me voy. Yo me voy a tocar. Y miren, ya me siento mucho mejor. Entonces, de eso se trata de buscar la forma de no volver a caer en ese abismo de donde nos va a costar gozando. Así es. Se cargó la batería, ¿no? Así es. Saludos, Vanessa. Saludos. Sí, gracias, Vanessa, por darnos un rato de tu tiempo, ¿verdad? Claro que sí, con mucho gusto. Y pues cuando quieran, cuando necesiten, pues aquí estoy. De igual forma, a veces yo les escribo a algunas suscriptoras que comentan a veces las cosas que yo digo y me dicen y las contacto en privado. Y pues si quieren hablar, de repente a veces no tenemos la confianza de hablar con alguien o de hablar de nuestros problemas por pena o por el miedo a que la otra persona sea comunicativa y le ande contándote el mundo. Sí. Entonces, pero créanme que si en algún momento ustedes necesitan simplemente hablar y uno solo escuchar un abrazo o un pan o algo, pues, que necesitan, pues aquí estamos para servirles con mucho gusto. Y tratemos de ser felices todos ustedes. Así es. Así es. Porque la vida solo es una y hoy estamos, mañana nos va a... Y nos... A veces nos quedamos con las ganas de querer, eh, hubiera hecho, él hubiera hecho y ya no existe. Ahí están las historias de los abuelitos. No, hombre, si yo cuando estaba joven yo era, pero no voy a romper. Entonces, solo la mayoría de los abuelitos, no, hombre, si yo quería hacer tal cosa, pero ya no fui. Entonces, nosotros tenemos que romper esa barrera, esa maldición generacional, vea. Mi abuelito no lo hizo, pero yo no voy a hacer por usted, abuelito. Yo voy a seguir mis sueños. Entonces, es el consejo que yo les puedo dar a todos. Creo que Naomi, de verdad, usted es una gran persona. No necesita estar alimentando su vista, su alma, su corazón con comentarios negativos. Usted sabe lo que es y usted se lo ha creído. Entonces, las personas que se sientan mal de su corazón ahí, déjala, ahí ignora, usted siga siendo feliz. No me he visto, no, mi Dios, que vale la pena. Claro que sí, Rosita. Yo tengo, eh, yo tengo tres cosas que digo, yo puedo, yo quiero y yo lo voy a lograr. Así es, esa es la que tú... Así es que cuando veamos que el otro está cayendo, pues, déjame, 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 déjame. Desde el principio de la entrevista, sí, que tratamos la manera de ahora cambiar este chip que tenían en la plaza. Claro, yo no vengo aquí a que todo el mundo, a lo que yo digo, no, a quien va a ser lo que le dé la gana. Más sin embargo, el que quiera vivir mejor, el que quiera ser más feliz, el que quiera vivir más tranquilo, pues, lo va a tomar. Y el que no, pues, no. Entonces, independientemente, aquí Naomi, sí, es verdad, hay personas que son bien coales, porque igual conmigo no crean. Habían hecho cuentas falsas para denigrarme como mujer. Ah. Ajá, entonces, pero bueno, yo dije, pobrecita, pues, que en algún momento se va a cansar y así fue. Pero eso es envidia, Vanessa, ¿sabes por qué? Porque peor de otra mujer, o sea, eso está malo, ¿sabes por qué? Porque, por lo menos yo te lo digo con sinceridad, yo me alegro de que vengan otras personas a bailar, ¿sabes por qué? Porque un tiempo nosotros ya no vamos a poder, eso de bailar es duro, bailar tres, dos horas. Sí, así es. Que en la otra generación es muy bonito, te lo digo por yo, por lo personal. Un ejemplo bien claro, yo no sé qué día de esto vino una muchacha que venía del turno de enfermera, ¿verdad? Entonces, y muy bonita la muchacha, y veía unos comentarios, yo contesté un comentario de un caballero, que no recuerdo el nombre, pero él sabe, cuando va a hacer esta entrevista va a saber de quién creer la comida. ¿Qué le puso? Este, ojalá que la despidieran. Si yo fuera su jefe la despidiera, ¿sabe qué le puso? Por eso mismo usted no lo es, porque el papel le queda grande, usted no está capacitado para ser su jefe. ¿Por qué? Sí, es de claro. La muchacha acaba de salir de su trabajo. Uy, chica, los enfermeros ven gente morir a diario. Esto de estar cuidándole apenas a uno que nunca se las hayan, que estar cuidando a uno, que limpiar al otro, que, o sea, es de duro. Yo no puedo ni ver sangre, yo me desmayo. Yo no traigo para decir, sí, admiro lo que sí. Entonces, la muchacha venía a desestresarse, nosotros no sabemos qué turno tan pesado tuvo, y peor si trabaja en una entidad pública. Usted sabe que uno entra a las tres y sale el siguiente día. Entonces, y que le pongan ese tipo de comentarios, que feo, uy, que ella no trae para enfermera, uy, que está denigrando su profesión. ¿Pero tú? ¿Denigrando por qué? Si ella simplemente está haciendo lo que le gusta, todos podemos venir y hacer lo que nos gusta. Yo lo que le contesté a esta otra persona que le puso eso fue, señorita, usted está sacando los deseos más bajos de su corazón. Yo sé que usted quiere venir, pero como no puede, entonces usted está denigrando a la enfermera, déjela hacerle. Y en Kitty ella no andaba ropa para cambiarse. Pero ninguno le dijimos, mira enfermera, tome y vayase a comprar una blusa. ¿Verdad? Entonces, dejemos a la gente ser feliz, nada cuesta. Es gratis, es gratis. Así es. Así, si a usted no le parece, pase el video. Vean, recuerdo. Es sencillo. Y no me amargo. Bien, ay no, ya me amargué viendo la fulana. Para que lo vean. Para que lo vean. Si a mí algo no me gusta, yo no sé si ustedes han fijado. Hasta cuando están haciendo ya bromas pesadas, eso, entonces, a mí no me gusta. O sea, y no es que lo vean menos, no. Cada quien sabe lo que hace, todos somos adultos, pero a mí no me gusta. Entonces, ¿yo qué hago? Yo no me pongo, uy, ya viste, qué feo, mira. Me callo y me alejo. Ahí murió. Pero eso nos cuesta hacerlo mucho. Porque la mayoría nos gusta, ¿verdad? Ay, ya viste, uy, mira, mira cómo anda, mira, se le salió el dedo del zapato. Es decir, ¿me entienden? Entonces, sí, nos cuesta. Es cierto que nosotros no vamos a cambiar el mundo, porque eso solo Dios lo puede hacer. Y nosotros no tenemos esa capacidad de hacerlo también. Pero Dios nos ha dado las herramientas para transformar vidas y tratar de llevar una luz a cada persona. Y ustedes ven un montón de gente aquí, pero ¿a cuántas personas ustedes le preguntan? Ay, hermano, ¿te sentís bien? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Tenés para cenar? Yo le pido el mano un saludo. ¿Te podés ir para tu casa? ¿Tenés cómo irte? Esas cosas no las hacemos, pero juzgar no resulta fácil. Entonces, hay que ir cambiando ese chip, ya es tiempo, ¿verdad? De que los salvadoreños, ya dejemos de ser envidia, hombre. Así que cada quien tiene lo suyo. ¿Ustedes creen que yo veo a una muchacha alta? Yo soy de chiquita. Yo veo a una muchacha alta, rubia, y... O sea, bonita. Y yo digo, puch, chico, qué bonita. Yo le he sido así, digo. Oye, mande mi salud a mí. Salí chapadita. Pero yo estoy con todo eso como soy, pues. Entonces, dejemos ya de andar envidiando lo que no tenemos. Mejor realcemos lo poquito que tenemos. Así es. O sea, tratemos de mejorar lo poquito que tenemos. Dejemos a los que tenemos. Dice Ana Villalobos. Qué lindas palabras que dice. Son de motivación. La felicito, Vanessa. Usted está ganándose los que estamos viendo en este canal. Gracias, Ana. Pues, un fuerte abrazo. Y me alegra mucho saber que llevamos ese brillito hasta donde sea que ustedes estén. Porque es importante, ¿verdad? De repente, alguien, una persona X necesita algunas palabras para seguir luchando. Imagínense cuántas veces o cuántas personas nos damos cuenta que se suicidan a diario. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? ¿Ya cuando está muerto en la caja? La buena persona, pobre. Dice Piro Larín. Démele un saludo a Vanessa, por favor. Piro Larín. Larín. Algo así. Larín. Sí. Bueno, le damos así Larín. Un fuerte saludo. Y un abrazo. Dice Flor, Ángela Fierro. Vanessa, es agradable verla bailar aquí con Aníbal. Hace una pareja de baile súper. Dice, un llamadito a los bailarines sucios que hay en el parque. Mucho. Ay, Dios mío. Muchas. Esa es otra cosa. Que hay personas que bailan faltando el respeto a otro. Y eso creo que no está correcto. El baile tiene que ser normal. Sí, es lo que yo les explicaba generalmente. Sí, en efecto, lo ideal sería que todos nos respetáramos en cuanto al baile. Yo sé que en el momento te relajo, pero hay límites. Sí. Mándemele un saludo a Miguel Sandy. Mándeme un saludo para México, Vanessa. Con mucho gusto. Hasta México, Miguel. Un fuerte abrazo. Retomando el tema, yo le mencionaba que eso sería lo ideal, ¿verdad? Que todos nos respetemos acá. Que demos un show. Bueno, no venimos a dar show. Pero en el caso, para ayudarles a ustedes, pues yo, no cuesta. No, no cuesta. Pero recordemos que no todos hemos sido criados de igual forma. Todos tenemos costumbres diferentes. Entonces, esto va a costar cambiarlo. Y acuérdense, si la persona no quiere cambiar, pues nosotros no podemos hacer nada. Simplemente evitar. Evitar. Ellos solos, a medida que se vaya pasando el tiempo, y vengan más personas que eviten problemas. A raíz de eso, nosotros vamos a ir disminuyendo este tipo de actos. Un poco bochornosos, porque recordemos que a veces aquí han dañito. Entonces, es bien difícil, ¿verdad? Porque como le explico yo a mi hijo que ahí está, y de repente me dice, o mi sobrino, lo que sea, y me dice, mira mamá, o tía, abuela, no sé. ¿Y por qué vas a bailar en ese lugar si están hablando por tantas cosas negativas? Ajá, o qué estás haciendo ahí, mira cómo se agarran. Yo cuando me hacen preguntas así, porque hay mucha gente que, uy, que por qué va a bailar ahí, uy, es que este es el corazón de mi país, es que estamos en el centro de El Salvador, San Salvador. Ya fueron a dar una vuelta allá, así que esto está precioso. O sea, a mí me encanta venir. Antes, ay Dios, yo no me iba a pasar. Entraba y no salía. Sí, no lo podíamos. Eso, eso, eso. Eso es de California. Entonces, estamos aprovechando ahora que está mucho más tranquilo El Salvador, ¿verdad? Ha reducido la delincuencia bastante considerable. Entonces, ahora ya nos podemos dar el lujo de estar aquí en la noche. Antes no, ustedes no saben. O teléfono, exacto. Antes no, y todos los que vivimos en esta trágica, este trágico tiempo lo sabemos. Entonces, por eso es que yo ahora, miren, allá va el trencito, miren qué bonito. O sea, si a usted no le gusta bailar, va a su social tren. Si a usted no quiere ir al tren, allá hay cafetería, aquí hay solvetería. Aquí hay restaurante. O sea, aquí hay de todo. Pues no necesariamente se tiene que venir a venir. La idea es pasársela viendo. Exacto. Y si no quiere venir aquí, pues El Salvador tiene un montón de lugares que podemos visitar. Bueno, porque yo no solo vengo aquí. A veces que yo no vengo es porque yo ando con mi familia o con algunas amistades. Perdón que te interrumpa. Los títulos son otros también, que hay gente que le gusta poner títulos escandalosos. Y que nada que ver con el video. No. Que dice la plana, se dio uno con la mecana y se tira. O alguien que viene llegando y de repente ya le ponen el título porque lo ven bailando con otra persona. O sea, eso. Sí, es que vayan. Por eso yo les digo también. No hay que opinar si no saben. No sé cómo es más. Porque luego nos quemamos, ¿verdad? Porque lo que pasa aquí solamente lo saben. Los que están en los en vivo, porque es algo en vivo, ¿vale? En las personas que venimos. O sea, en los títulos pueden decir lista. Pero algunos son ciertos otros, ¿no? La mayoría no. Sí, porque son títulos que a cualquiera hacen. Y será verdad. Y lo hacen para que la persona den. Entre al video, porque lo que quieren es. No, y hay personas que hasta se han metido en problemas por los títulos que les ponen. Porque de repente puede venir alguien a bailar acá. Solo por bailar. Sí, está el video. Gracias, Rosita. Fíjese que yo he hecho. A mí me decía un youtuber. Que yo iba a tener problemas porque. Ya le he dicho otra vez. A un youtuber. Eso fue de las primeras veces que yo vine. Y yo venía del gimnasio. Yo venía del gimnasio. Venía con una leggings corta. Entonces, yo uso bastante para ir al gimnasio de esas leggings que. Del chain. Para esas pues, si es que uno. Sí. Debería acoplarse. Entonces. Pero a mí me gustan. Yo venía Rosita Maraño. Son de las que traen una. Una. Postura en medio. Entonces. Que se llaman Afecto Push Up. Entonces yo. Yo andaba esa legging. Entonces se llamaba. Pues miren un caballero. Yo no sé quién fue. Y mi clara. Grabándome solamente. Mis partes nobles. Por favor. Entonces vine yo. Y con respeto le dije. Caballero. Dame el favor de bajar ese video. Porque usted no está realzando mi. ¿Verdad? Pero. Él muy amable. Y todo. Me explicó lo que pasó. Y todo bien. Un muchacho de respeto. Hay personas que sí entienden eso. Y me dice. No. No fue mi culpa. Ya me explicó. Y yo. Todo bien. Pues. Este. Y. Y. Yo lo aprecio mucho. Y lo admiro. Porque. Porque tiene un canal muy bonito. Entonces. Pero. ¿Qué pasó? Viene otro youtuber. Y me dice. Ay. Si vos estás reclamando. Ya no van a ver cámaras para vos. Bueno. De acuerdo. Pero es que. No nos confundamos. Que infeliz. O sea. Con denigrar a la gente. No nos confundamos. O sea. Ya no van a ver. Pues. ¿Qué vamos a hacer? De verdad. Mira. Flora Cocha me dice aquí. Un cuantito. Te lo voy a decir antes. Porque se me va a ir para arriba el mensaje. Dígale a Vanessa. Que salude a mi hijo Rubén. Por su cumpleaños. Dice. Hasta. Permítame. ¿Por qué? Hasta Argentina. Con mucho gusto Rubén. Feliz cumpleaños. Espero que le hayas pasado bonito. Te mandamos un gran abrazo. Y pues que te consientan mucho. Eso. Vaya. Pero. Ahí está. Verdad. Es muy difícil. Verdad. Pero también es imposible. Hacer. Es que vaya. Una cosa es que seamos respetuosos. Una cosa es que seamos accesibles. Y otra muy diferente. Es que. Es que debemos pasar todo. O sea. Todo tiene un punto. Y hay que poner también. Un poquito de calor. Todo en su lugar. Sí. Se me dicen en el límite. Y con respeto a nosotros. Mire. Señora. Señora. A mí no me pareció esto. Esto usted me hizo. Está pasando algo. Pues sin querer. No se dio cuenta. Que pasó. Así se arreglan los problemas. No. Dime. Te digo. Te agarro. Te tiro. Así. No. Gracias. Salvador Mendes. Gracias por haber estado ahí. ¿Verdad? Suscríbanse al canal de Salvador Mendes. Familia Mendes. Gracias. Vanessa. Dice. Flora Cocha. La chica bailó con el magnate. ¿Usted bailó con el magnate? No. O la enfermera quizás. Por la que bailó. Bien. La enfermera. Sí. La enfermera bailó con el señor. ¿Cómo se llama el señor? La mamá. Pero su nombre es Hugo. Ah. Sí. Ella bailó con el Hugo. Y pues estaban bailando normal. No. Yo lo vi normal. Entonces no era para este tipo de comentarios. Pero como le digo. Ojo de todo. La línea del señor. Pues nosotros no podemos controlar las actitudes. O lo que el otro va a decir. Porque ahí le venía en precio. O sea. Dice. Me gusta Nomi Vanese. Beatriz. Son las cosas muy respetuosas. Miren. A mí me podrán ver alegre. Yo cuando bailo. Muchas veces. Prácticamente a mí me gusta bailar con los de la tercera edad. Con Martita. Con personas así. Porque ellos necesitan ser tomados en cuenta. ¿Entiendes? Y yo. Mi cosa es esa. Bailar. Pero también. O sea. Como toda persona. Creo que. Tengo mi carácter. Tengo mi. Porque yo le voy a hablar la verdad. A mí me molesta ver que. Escuchar. Que estén hablando de otros. Yo estoy contra la injusticia. Contra el bullying. Contra toda esa clase de cosas. Y pues lo mismo por el siguiente. Si yo le digo. Yo le doy respeto. O sea. Quiero lo mismo. Porque no voy a irrespetar a la persona. Y voy a querer que me respete. Cada quien. O sea. Pide lo que quiere. Que hagan con la persona. Así es. Así es. Así es. Recordemos que todo esto es de respeto. Pero como le decían. Usted no puede controlar las actividades. O la boca de las demás personas. Es que cada quien se controla solito. ¿Verdad? Siempre y cuando a usted no le falten el respeto suficiente. Y si se lo falta. Pues bendiga a los hijos. Que le necesitan. Un abrazo. Que pasa ahí. Todo bien. Y va a ver que se le baja la rapura. Y la va a dejar de clonar. Y nunca más la va a dejar de clonar. Lo hace. Sí, no es así. Miren la gente. Sí, es que el fuego se apaga con agua. Pero aquel encendido también. Este va a ser más grande. Va a ser un desmán. Y no queremos. Entonces mejor seamos el agua del fuego de los demás. Saludos a Vanessa. Eres muy bonita y bailas muy bien. Felicidades dice Rosita Magaña. Gracias Rosita. Un fuerte abrazo también. Y pues bailar pues lo intentamos. Sacamos los pasos que podemos. Sí, porque como les digo. Del accidente yo quedé. Las rodillas se me desgloquen. Por eso me arrojaron. Pasé más de un año. Y un rodilla hace muchas cosas. Entonces ahora yo estoy empezando. A veces me ven bailando con todos. Pero realmente haciendo las rodillas. Y ya le bajo a la infancia. Y ya digo no, se me va a desgrabar. Saludos para Vanessa. Y nos amigas desde Teresa. Chihuahua, México. Dios les bendiga. Gracias a mi. Y le mandan saludos. Fernando Gutiérrez. Fernández. Muchas gracias. Usted canto con todos bailes. Sí, claro. Yo pienso. Sí, claro. O sea. Ya no deja bailar. Pero ya no deja bailar solo. No tengo que bailar. Yo sé que usted no dice. Pero la mente. Es cierta. Sí. Sí, yo por eso bailo dos y digo, muchas gracias, fue un placer para mí, porque en realidad fue un placer para mí y me voy. ¿Por qué razón? Por eso es que ustedes dicen, o sea, aquí vamos a bailar con todos, solitos, y aquí nadie es dueño de nadie, venimos, somos compañeros de baile, con otros somos amigos, con otros somos cheros, cheras, no sé. Entonces, siempre hay que mantener la distancia en este aspecto porque luego se vienen a confundir. Es lo que me pasó al principio cuando yo vine. ¿Qué? Perdón. Yo bailaba bastante con... bueno, el primero que me sacó a bailar fue el dulce, en el baile primero. Él siempre me ha respetado, él ha sido muy bailosa conmigo, luego baile con José Luis. Yo los aprecio mucho, pero llegó un momento en el que ellos planean, ellos saben cómo se llevan, pero yo no también me gusta estar en medio de la broma. Es que a veces lo hacen como para darle show para las otras personas, y eso está malo, eso es lo que yo siempre he dicho, eso está malo porque comienzan bailando normal, pero ya luego se pasan a otra cosa. Es para lo mismo, o sea, que quieren levantar... Y eso no está bien. Entonces, vaya, ¿qué hice yo? Como yo empecé a ver eso, ¿verdad? Y como le digo, yo los aprecio a los dos y los respeto como tal, pero vaya, ya eso que vení pues, yo te la estoy ofreciendo. Ajá. ¿Cómo le hable sentido? Sí, no, eso... Usted no es una mercadería. No, exacto, y yo dije, ¿qué pasó aquí? Yo te la quito cuando quieras. Ya eso ya no es normal, o sea, ellos lo ven normal, pero usted ya no. Bien, entonces, yo dije, ¿qué pasó aquí? O sea, se están temiendo el... ¿Verdad? Entonces, ¿qué hice yo? A ver, bien, bien. Sí, no, bien. Eso no significa que no voy a bailar con ellos, claro que sí, pero yo por separado les hablé y les dije, caballero, a mí no me parezca que usted hace, yo entiendo que usted es así, pero por favor, por favor, por favor. Ellos, muy bien entendido, vayan, disculpen, me mucho gusto. Y estamos bien. Y yo los saludo, hola, ¿cómo está? Qué gusto verlos, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué? Porque, porque no me gustan, o sea, vamos a hablar mucho, mucho. Todos los vivos. Sí, entonces, y después de eso, pusieron título. Oiga, permítame, disculpe que lo interrumpa. Dice Alicia, Vanessa, aléjese de Joselito, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? Recordemos que, gracias por el consejo, muchas gracias. Y si lo tomamos en cuenta, solo que recordemos que nosotros podemos ser la luz en la vida de todos. Ya sea el lucero Joselito, la niña Martita, doña Inza, el picadito, quien sea. Entonces, yo le agradezco el consejo, pero si yo puedo aportarle algo positivo a Joselito, o tratar de ayudarle a que él mejore ciertas cosas, yo lo voy a hacer. Bueno, ahí me están diciendo, yo no sé, yo lo voy a leer. Estamos en una entrevista, se convirtió en un saludo, pero ahora ya es una entrevista muy seria. Dice que, Joselito es hombre, ese hombre es horrible su forma de ser. No sé, cada quien va a ir a estar. Yo realmente no le sabría así porque no lo conozco así. Como tal cual él es, ¿verdad? No he tratado así con él tanto tiempo como para poder sacar alguna conclusión. Más sin embargo, aunque él sea, si este es su concepto, pues está bien, es respetable. Pero, ¿qué tal si yo le puedo ayudar a ella lo sabe? De una forma positiva. Lo que pasa Vanessa, que a veces las personas están acostumbradas a tener un... Que yo soy así, así, aunque tú te mates queriéndole transmitir algo bueno. Ellos son agentes que piensan en su... En su manera. En su manera, sí. A veces el público también le cambia la forma de ser ellos. Y ellas, apuérdate que el mejor juez son los que están detrás de esa pantalla. Y ellas observan, no solo en un canal, en todos los canales la actitud. Y ellos analizan, ellos no son, como les digo yo con todo respeto, ellos no son tontos. Ellos analizan las cosas que están pasando aquí en el parque. Sí, claro, y es respetable. Pero, con respecto a lo de juez, sí, ahí sí, no mucho porque nadie juegue nadie. Porque la gente tiene su vida así, ¿verdad? Y con respecto a las personas que piensan así, sí, posiblemente tengan razón. Pero, acuérdense que estamos en la transición del parque de libertad. En que las personas nos comportemos de una mejor manera. Y en Kitan, en algún momento, podamos traer profesionales que nos den talleres de expresión moral. De cómo referirnos, de cómo dominar nuestro ser, cómo dominar nuestras emociones. De aprender a no ser impulsivos, ¿me entiendes? Sí. Entonces, sí, puede que las personas sean cerradas, pero eso no significa, hay, por lo menos hay una esperanza, hay un granito. Que pueden ser diferentes. Lo que pasa es que a veces, Dios como hombre, soy hombre, ¿verdad? Pero, bueno, yo también hablo mal de ellos, pero yo veo que ellos son muy positivos. Porque, porque yo creo que solo porque a usted le brinda confianza, es sobrepaso. Y eso, yo sé que usted es una persona bien decente, bien centrada. Y entonces, pues aquí se viene a bailar, no se viene a buscar nada. Si usted viene por su ejercicio, viene por su terapia, igual yo, yo vengo por mi terapia, ¿verdad? Porque yo hago dictón también, ¿verdad? Que el día le dije que bailamos, pues bailamos y, verdad, gracias, le agradezco a usted, pues, que eso ayuda. Porque así como usted es de terapia, yo también, entonces es lo que yo ayudo. Felicia, respóndale ahí, admiro por qué no me ayudo. Hay personas que se quieren apoderar de lo que me dejan. Sí, y eso es lo que yo le decía, todo depende de cómo seamos. Es que, nosotros tenemos que analizar cómo voy a abordar a la persona. Usted tiene que ver cuáles son sus aptitudes y usted va viniendo al camino de cómo yo podría llegarle sin hacernos sentir mal y sin que se ofenda. ¿Qué pasó? Yo llegué y le dije, ¿le puedo conversar con usted? Sí, claro, va, siempre. Yo he notado que a usted le gusta bailar conmigo y yo lo agradezco. Pero yo no soy obligada a bailar solamente con usted. Primero, porque eso puede dar a pensamientos más allá. Tal vez usted y yo sabemos que usted y yo no somos obligadas. Pero las personas al vernos demasiado juntos pueden pensar, o al ver que usted, no, 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 yo estoy bailando, no, vos no. ¿Me entiendes? Entonces, ya depende de por qué vaya. Yo lo abordé, yo conversé con él, sin ningún problema, yo respeto, yo acepto. Muchas gracias por decírmelo. Y hasta la fecha, si usted se fija, yo me libré de eso. Mira, aquí me dicen, disculpa, Felipe López, dice, aléjese del dulcero y de Joselito y la catracha. Y es muy, ellos son muy vulgar, dice, para bailar Juan, cuidado con esa gente, saludos desde Estados Unidos. Vaya, una aclaración, nosotros no estamos mencionando, son los suscriptores que están hablando. Y yo se lo estoy leyendo porque eso me están diciendo. Porque después van a decir, allá estaban hablando de ustedes, pero no somos nosotros. Son los, o sea, los suscriptores que están hablando de eso. Y realmente, lo que nosotros tratamos de hacer es darle otra perspectiva a las personas que están mencionando. ¿Por qué? Porque es lo que yo le decía a él. Vaya, tal vez puede entender ese concepto, pero el señor fue muy sensato y entendió lo que yo le digo. Es decir, que si usted lo aborda de una buena manera, pues que va a aceptar lo que usted le dice. Ah, está bien porque usted le puso un paro a eso. Hay personas que no hacen eso, sino que le siguen la corriente al otro. Y claro, después se crea, y después llega hasta una controversia y eso. Sí, y con respecto a lo que acabo de decir, usted decía, o mi Maya. Como le digo, yo como el señor, yo no puedo, o sea, él hace su broma, pero con las amistades que ella se hace entre ellos. Porque a mí ellos me respetan mucho. O sea, después de que yo conversé, si ustedes se han dado cuenta, él nunca más ha vuelto a bromear, ¿sí? Pero es lo que él dice, se pone un paro con la educación. Sí, claro, claro, así es. Porque yo sé que él tal vez no lo hacía con mala intención, pero así se interpretaba. Pero yo creo, Vanessa, de que con el pasar del tiempo, cada bailarín tiene que irte conociendo, porque puede ser una sorpresa metropolitana. Y por lo tanto, tener que hacer el respeto de cada uno de ellos. Sí, así es, de hecho, vaya, con patracha, que me dicen, vale. Le voy a contar.